La disminución de los embalses reduce la cantidad de agua que llega a nuestra sociedad, a nuestra población y eso pues impide como la llegada de un factor que es vital para el ser humano, que es el agua. A esta ciudad, pues yo creo que no afecta. Lo que más afecta es como la cantidad de agua que yo puedo consumir, el agua que consumen otras personas de la ciudad de Medellín, de la población en general. En la fauna, la flora, todo en general a la humanidad. Que en algún punto ya no haya agua y no pueda tomar agua, no sé, cosas así, o sea, que no me pueda bañar, que no me pueda tomar el tiempo que normalmente me tomo, que tenga que tener horarios para consumir agua cuando ahorita se consume, cuando uno quiera. Cuando empiezas a ver el agua más cara, el racionamiento de agua, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta del daño tan inmenso que le estamos haciendo a nuestro planeta. También es demasiado riesgoso que no llueva porque vamos a llegar a un momento en que vamos a sufrir una crisis, no solamente energética, sino también de agua potable. Si las tarifas se duplicaron en la posible crisis, van a disminuir cuando vuelva el agua. Pues ahí están entonces las respuestas de la gente que nos gusta siempre consultarle su opinión. Y para hablar...